El ángel del amor El ángel del amor Sabe que es tiempo de crecer Y ser mejor que cada pétalo que se martita Se deposita en la tierra y da vida Sabe que estaré bien De pronto me respondré y será mejor Que es el comienzo de una transformación Que nunca termina Hoy quién sabe cuándo mi vida Por eso me dice Respira y camina El ángel del amor Sabe que en un tiempo Hemos sido los peores Pero me alivia Cuando me dices Eso también vale la pena Porque para limpiarse hay que aludarse Para vivir hay que jugar Por eso me dicen Respira y camina Respira y no temas Camina Respira y camina Respira y camina Respira y camina Ah, 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 ah Aplausos Gracias.